Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de este viernes 29 de julio de 2022 con un día jugando a bolas Sí, lo voy a traer en YouTube En el inicio de esta noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022 en el día número 29 de la pandemia sin emergencia sanitaria la ciudad se va iluminando lentamente porque se va yendo el sol y le dando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022 lentamente se va yendo la tarde y le dando paso a la noche en la ciudad de Cali especialmente aquí en la barra de Siroé con una temperatura de 24 grados centígrados el olillo sigue jugando bolas Se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022 Así se va yendo la tarde, el sol se va ocultando y le dando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022 ¿Qué? No, el dron? Así se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche en la barra de Siloé Esta es la estrella de Siloé en este inicio de esta noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022 ¡Gracias! 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 Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022, estamos desde la barriga de Sinoé, en el inicio de esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022, desde la estrella de Sinoé. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022, desde la barriga de Sinoé. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche, definitivamente y estamos en otra parte de la barriga de Sinoé. En esta nueva noche, hoy 29 de julio de 2022, con 24 grados de temperatura, bastante brillante y amenaza de lluvia. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Sinoé. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Sinoé. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Sinoé. Lentamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. La estrella de Sinoé, lo voy iluminando imponentemente. Sí. Bueno. Chao. Hablamos, hablamos. Estamos hablando. ¿Y el viejito qué? Regalame un pedacito de ese video. Venga. ¿Usted tiene mi WhatsApp? Sí. Un poco. Un poco. Definitivamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche. Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche. Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche. Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 29 de julio de 2022. Y ya está. Un solo... ... de 1867 de julio. Este es el héroe de la noche. No, 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 no quiero. Se va yendo la noche. Quecede por shelter. Gracias por ver el video.